Está interesante que están hablando de cosas que cada uno tiene su opinión y todos están dando una suya y que está entretenido y que alguien te venga a interrumpir con una chorrada de que se va a tomar los cristalitos Coño, vete a tomar los cristalitos y no molestes a nadie Si tienes opinión de lo que se está diciendo, pásalo libre y no, cállate y mándate a tomar los cristalitos, leche Esto es la cuestión, es el respeto que hay que tener por aquí y nada más, lo demás se puede hablar perfectamente y coloquialmente y no hay nada, como lo estamos haciendo ahora Adelante Paco Bueno, venga José, no, por mí hay plena libertad Yo sé que tú normalmente tienes, antes de esta hora ya tienes tu docena Hoy va a dejar con retras Así que por mi lado plena libertad por ahí Paco Si quieres decir la diapositiva, al tío José Gala Adiós 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 Adiós